Bueno, estamos para interminarte acá en el primer día de la Fiesta Nacional de Chamamé, en su edición número 30, me encuentro con el señor Eduardo Sibori, el director del Instituto de Cultura, que nos va a hacer unas preguntas. Bueno, Eduardo, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? Bueno, muy grande, porque esta noche estamos empezando la sección festivalera de la fiesta, ¿no? No olvidemos que la fiesta se está desarrollando en 10 municipios simultáneamente, sobre todo a la costa del Paraná, en un radio de acá de 30 kilómetros, que nosotros llamamos el Gran Corrientes. Y hoy empieza la programación del Cocomarola, que va a seguir durante 10 noches. Así que tenemos una gran expectativa, hay más de casi 280 conjuntos que van a participar, o sea, tenemos casi 28 números por noche, durante 8 horas, empieza a las 8 y media todos los días, termina alrededor de las 4 y media, y los grupos que se presentan, los profundos artísticos, representan a todas las provincias del litoral, el sur de Brasil, Paraguay y algo de Uruguay también. O sea, es muy representativo, te diría que es Chamamé, pero a su vez hay una representación muy federal de lo que es el país chamamesero, la nación chamamesera, como decimos nosotros. Y este año con el lema, nuestra manera de ser, que bueno, dice mucho, tiene mucho que ver con todos nosotros, y justamente convida a recorrer todo nuestro interior, donde encontramos en cada lugar una porcioncita de nuestra manera de ser. Los artistas que van a participar son el seleccionado mundial del chamamé, prácticamente no falta nadie de los artistas más representativos que están vivos, que representan este gran género folclórico, que es el género que comparten alrededor de 20 millones de personas en toda esta gran región. No hay otro género folclórico que esté representado por tanta cantidad de gente, que sea tomado como parte de la identidad de tanta gente. ¿Cómo fue organizar esta nueva edición del festival para el mundo? Porque tengo entendido que se va a transmitir también a países como Brasil o Paraguay también. Sí, sí, bueno, recalco, es una fiesta, no olvidemos que no es solamente espectáculo, sino que hay muchas cosas que tienen que ver con la fiesta, o sea, el sentido celebratorio, antropológico, si querés, de lo que es celebrar, de lo que ya nos viene de los guaraníes, ¿no? La manera de la fiesta, el sentido de la fiesta que tenía el guaraní. Y esto un poco lo tenemos, disfrutamos de nuestra identidad, de nuestras creencias, nuestra religiosidad, nuestras comidas, nuestros paisajes, porque el chamamé un poco pinta todo ese paisaje fantástico que tenemos en esta región. Así que, bueno, esta fiesta realmente representa lo que somos. Y yo tengo muchas expectativas que en estos 10 días vamos a hacer un recorrido por todos los distintos estilos chamameseros, que tienen mucha textura, mucha riqueza, de cosas muy sutiles hasta cuestiones de mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias a ustedes.